¡Anda de la podra! Diría Mateo. ¡Saludos oyentas! Buenas tardes. Bienvenidas. Hola Ámbar. Hola jefa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos de lo más bien. ¿Tarcuar mejor? Diría tu abuelo. Ah. Saludando a las oyentas hoy día 2 del mes de marzo. Bienvenidas a Solo para Mujeres en la tarde de hoy martes. Mira, entre las noticias que hay yo creo que mucho tiene que ver con el tema de las vacunas. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas? Y voy a actualizar un poco de estas noticias y es que supuestamente mañana ya habrá otro esquema. La jornada de vacunación tiene mucha gente incómoda, molesta porque sienten que hay mucho desorden. No sé si será que no esperaban esta respuesta de la población interesada en vacunar a sus adultos mayores. Lo cierto es que estoy leyendo aquí un tuit de la primera dama que dice Quienes tengan un adulto mayor que no pueda moverse, busque su centro de vacunación más cercano y lleve su cédula y la de su ser querido para que pueda ser vacunado en su hogar. Esta es una información suministrada por la viceministra Ibelice Acosta. El tema es que los centros de vacunación parece que están funcionando más a nivel de las provincias. En los pueblos del interior la vacunación ha fluido de una forma más expedita. Lo cierto es que pienso que pudo haber sido que no estaban preparados para la cantidad de personas que está llegando a vacunarse. Esto, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero esto es un poco, a los dominicanos no nos gusta hacer fila. Independientemente de que sí haya falta de información, que necesitamos que haya mejor coordinación, definitivamente que sí, porque en el Club Naco había muchos adultos mayores fuera esperando. Había mucha aglomeración, según muestran las imágenes en la UNFU. El proceso en Pucamayma-Santo Domingo, no sé cómo es en Pucamayma-Santiago. El proceso en Pucamayma-Santo Domingo es mucho más organizado. Hay distancia entre las personas que se van a vacunar, están cómodamente sentados esperando su tiempo, esperando su turno. En Estados Unidos, yo puedo referirme a lo que comentó por su experiencia Céline Estorillo. Creo que para la primera dosis fue, de su madre, creo que fueron, si no dos, tres horas. Si no tres, dos horas. En el carro. En el carro, esperando para vacunarse. Esperando para vacunarse. De dos a tres horas. Ojo, en Estados Unidos es por cita. Y ahí estaba leyendo, señores, creo que un 20 o un 22% de la cantidad de gente que hace cita para vacunar y no llega. Y son vacunas que se pierden. Sí, pero hay mucha, ha habido mucha demanda. Y no sé, podríamos pensar que no esperábamos o las autoridades no esperarían esta respuesta. Parece que las autoridades no esperaron esta respuesta. Y por lo que pude leer, por lo que pude leer, van a ser una, ahora se va a poder hacer por cita. Que van a poner. Ojalá. Sí, dice, se anuncia que mañana se va a hacer por citas. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Y sobre todo el tema del respetar las fases, señores. Hay mucha gente que lo necesita. Mucha gente que lo necesita. Si uno puede esperar, esperemos. Porque ya hay que esperarlo mucho, esperarlo poco. Pero vamos a respetar. Porque tú sabes que al dominicano le encanta un buscar en la vuelta. Que si hay una fila, tú saludas a la gente adelante para que te cuele. No somos muy dados a llevar el orden. Pero vamos a respetar porque hay mucha gente con necesidad. Yo creo que hace falta que haya un mayor orden. Que la logística esté mejor organizada. Hay personas que fueron a vacunarse desde las 4 de la mañana. La historia es buscar los puestos de vacunación. El horario de vacunación es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estas vacunas necesitan unas condiciones específicas de almacenaje mientras están en el proceso. Y debe ser que tienen una, no sé, no sé cómo habrá funcionado. Si tendrán un promedio de cuántas personas podrían vacunar y cuántas dosis deben tener. Porque esas vacunas, una vez se sacan de almacén, no pueden volver a entrarse. Entonces parece que yo lo que veo es que aparentemente aquí ha habido una respuesta desbordada. Entendiendo por respuesta desbordada, no estoy responsabilizando a la población. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que presumo que no esperaban esta respuesta de la población masiva, de una asistencia masiva a la vacunación. Y qué bueno. Yo pude, repito, pude leer una nota, la estoy buscando, que hablaba de unas declaraciones de la vicepresidenta, en la cual la vicepresidenta decía que ahora sería por cita. En el transcurso del programa voy a buscar, mira, estoy viendo que en una nota que publica Diario Libre, dice que quejas larga fila, cientos de adultos mayores se reunieron en las instalaciones del Club Naco con la finalidad de recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Algunos de los asistentes afirman que hacía falta de personal. Estoy buscando la noticia, voy un momentito a publicidad, yo espero tener la noticia a mano de lo que dijo la vicepresidenta. La vicepresidenta dijo que a partir de ahora la vacunación se haría por un sistema de citas. Tienen que organizarlo. Tienen que organizarlo y no desesperarnos. Y algo muy importante, o sea, si a usted no le corresponde el turno, anunció en la rueda de prensa de ayer la vicepresidenta que antes de que finalice el mes de marzo tendríamos dos millones de dosis en República Dominicana. Entonces, tratemos de no volarnos, no seamos más, no seamos más tigres que el resto, porque si usted se está poniendo una vacuna fuera de su turno, fuera de su fase, si usted se está poniendo una vacuna fuera de su turno, usted está quitando la posibilidad de inmunizarse a una persona que lo necesita más que usted. Entonces, es un poco de conciencia. Es nada más un poquito de conciencia, no es mucho. Es un poquito de conciencia social y de empatía. Ojalá que el día de hoy sirva para que las cosas se vuelvan a normalizar o que se normalice la logística, veo esta nota que la vicepresidenta informó que su madre recibió la primera dosis de vacuna. Y dice, dice, quiero compartir esta alegría con ustedes. Tras hacer su fila en la Pucama y en el recinto de Santiago, mami ha recibido su primera dosis de vacuna contra COVID-19. Les exhorto a todos a asegurar que nuestros adultos mayores sean vacunados. Dice aquí que, bueno, nosotros tenemos 768 mil vacunas. Y que en este mes llegará, está previsto la llegada de dos millones de dosis. Entonces, podemos esperar, podemos esperar, o sea, un llamado, un nuevo llamado a que seamos empáticos y solidarios y que seamos respetuosos. Si usted no tiene 70 años, si usted no tiene 70 años, si usted no tiene comodilidades, si usted no es persona de riesgo, ¿por qué no espera el momento que le toque? ¿Por qué no esperar? A veces yo digo que yo cedo el turno o cedo el paso en la calle cuando veo a una persona mayor, cuando veo a una persona con discapacidades motrices. Yo cedo el turno. Cuando veo un niño que está cruzando la calle, cedo el paso. Como me hubiera gustado que lo hicieran con mis hijas cuando eran pequeñas y como me hubiera gustado que lo hicieran con mi madre mientras estaba viva. Entonces, es colocarse por un momento en los zapatos del otro. Por un momento colocarse en los zapatos del otro y tener un poco de conciencia social y de empatía. No prive el más tíguere porque el resto no es un grupo de guanajos. Repetemos, respetemos, respetemos las fases, hagámoslo más fácil. De este embrollo en el que estamos metidos no vamos a salir solos. De este embrollo en el que estamos metidos salimos y salimos como una sociedad unida, pero no como una sociedad que quiere sacar ventaja de privilegios en momentos en los que definitivamente esos privilegios no solo no le corresponden, sino también que irritan y ponen en riesgo la vida de personas que sí lo necesitan. Ya volvemos.